¡Navidad! Ven y ayúdame a apuntar. Recuerda, no es donde está ese maldito malparido, es donde va a estar. Ese es mi muchacho. ¡Nikki Cohen! Quedas arrestado por el homicidio de Jack Wallen. Bien, policía. Arréstame. ¿Qué esperas? ¿Quieres bailar? Sí. ¿Sí? Sí. Ven acá. Eres un obstáculo. Un obstáculo del progreso. Yo soy el progreso. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Llévenselo. ¡Levántate ya! Todo hombre porta una placa. Mickey Cohen le juró lealtad a su propio poder.